La música cuenta su historia. Y en Gladys en Éxitos conocerás el origen de las composiciones. Con Gladys Rodríguez. Y vamos a revisar hoy en el segmento La Música cuenta su historia este tema de R.E.M. que se llama Losing My Religion, perdiendo mi religión. Y lo vamos a hacer con Polo Troconi, productor, locutor, conductor de la Polo Music los sábados y los domingos a través del circuito Éxitos. Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Gladys, muy buenas tardes y gracias nuevamente por permitirme compartir contigo en Gladys en Éxitos y poder contar parte de la historia porque siempre hay muchas leyendas urbanas que están alrededor de canciones. Y en este caso vamos hoy, como bien lo dijiste, Losing My Religion de R.E.M. Y vamos a comenzar por el título, que a pesar de que el título literalmente lo podemos traducir como Perdiendo mi religión, realmente esto de Losing My Religion es una expresión en el sur, en los Estados Unidos, que está vinculado, tiene que ver con que mira, estoy hasta la coronilla, perdí la paciencia, me tienes hasta aquí, ya no aguanto más. En definitiva, de eso se trata y de allí está el contexto de esta canción, Losing My Religion, que escribe Michael Stipe, uno de los fundadores y vocalistas de la agrupación R.E.M. y que en su momento comparó esta canción con cada suspiro tuyo de polis por aquello de que es una canción pop, es una canción de amor, pero es una canción obsesiva, de un amor no correspondido. Por eso estoy harto y hasta la coronilla de que mi amor no sea correspondido. Muy bien, esta canción es del 91, yo no pensé que tenía tanto tiempo, de verdad, que mi gente está. Esos temas que se hacen para quedarse, ¿no? Y además de seguir encantando a muchas generaciones. Claro, porque estamos hablando del comienzo de década, estamos hablando de una banda, Arian arrancó como una radio que tocaba y que ponían inicialmente las radios universitarias, ellos son de Aten, Georgia, de donde es también la banda de New Wave B-52. Y el año 91, de hecho, lo que mencionaste ahorita, estábamos comenzando década, es que, y sobre todo los venezolanos, en la década de los 90, vivimos muchísimas cosas. Bueno, por decirte algo, llegó una de las principales marcas en el mercado de la telefonía celular, recuerdo que en el año 91 todos estábamos emocionadísimos porque se había desarrollado el primer festival de nuevas bandas en la Casa Rómulo Gallegos, y recuerdo también un artículo de la revista Fortune donde decían que Venezuela era el país con mayor tasa de crecimiento económico en América Latina a principios de la década de los 90. Cómo olvidar también que en la década de los 90 tuvimos dos intentos de golpe de Estado, específicamente en el 92, por decirte que ya más o menos dibujaba lo que íbamos a vivir más adelante. Pero además también la década de los 90, la década del Internet. La década del Internet, donde recién estaba llegando en Venezuela, teníamos ese dial-up, que era como una mezcla de fax, que bajar una canción podía, a mí me mandaban cuando yo estaba ahí en el edificio Esplendor, donde están ustedes ahora, y alguien me mandaba una canción y yo la podía dejar descargando en la noche, y al día siguiente ya estaba a punto de descargar lo que me habían enviado, por ejemplo. En fin. Bueno, como está el Internet en Venezuela, seguimos estando más o menos así, ¿oíste, Polo? Uy, ojalá. Lamento decirte. Ojalá de verdad que todo mejore pronto, y no hagamos como Michael Stagg y que digamos, estoy hasta la coronilla en Losing My Religion. En fin. Seguimos escuchando. Una canción. Seguimos escuchando este tema. Mágica y clásica. Claro, parte de la canción dice, considera esto el consejo del ciclo, considera esto el desliz que me hizo arrodillar, decepcionado, y si todas estas fantasías se van cayendo, ahora he dicho demasiado. Creí escucharte reír, creí escucharte cantar, creo que creí verte intentar, pero eso fue solo un sueño, eso fue solo un sueño. Es Losing My Religion de R.E.N., revisando hoy este tema con Polo Troconi, productor, locutor, conductor de la Pro Music, sábados y domingos a través del circuito de éxito. Y bueno, con Polo tenemos esta dinámica los días martes, era un segmento que había iniciado yo en el programa y lo hacía, escogíamos un tema, compartía la historia de esa canción, el origen de esa canción, y a veces también con especialistas, pero sumamos a Polo hace cierto tiempo ya a este segmento. Y es Polo, de hecho, el que escoge la mayoría de las veces los temas que revisamos los días martes. Bueno, buena parte del tiempo. ¿Por qué escogiste este ahora, Polo? Y a eso iba el comentario. Mira, es un tema muy significativo y precisamente, tú lo mencionabas, parece, es un tema tan vigente, es un tema que abre década, es un tema que además rompió esquemas y rompió estructuras. Recordamos que venimos de la década de los 80, New Wave Rock, pero en algún momento hubo mucho pop. Y ese mainstream que hicieron algunas bandas, llegó el Grunge, Nirvana, Pearl Jam, que nada tenían que ver con R.E.N. Sin embargo, este sonido de R.E.N., como todas las historias de las bandas importantes, abrió la brecha y puso en la lupa a otras agrupaciones para que la radio, el estilo de las radios, cambiar y se abrieran un poco más a los nuevos sonidos, que necesariamente no era el rock, sino eran bandas que igualmente como en algún momento hablaron de R.E.N., que tal vez los ubican como los primeros indie estadounidenses. Bueno, es una banda que rompió esquemas, es una banda que su video, de hecho, fue muy importante. Es un video, es un corto que ganó reconocimientos de MTV, que además se inspiró en un cuento del Gabo, de Gabriel García Márquez, llamado Un Señor Muy Viejo, con unas alas enormes. Es un video donde uno ve a Michael está bailando, a lo que uno no estaba acostumbrado, y después conocimos la historia, que él estaba muy nervioso haciendo el videoclip. Y el primer día paró y dijo, necesito ver un videoclip de Ginette O'Connor y de David Baird a ver cómo ellos se mueven en sus videoclips. Es una canción muy importante por lo que conlleva que fue grabada en una sola toma, que eso es muy difícil. Eso ocurre, pero es muy difícil que un cantante entre a un estudio y de una sola toma, de una sola vez, grabar la canción. Es una canción, además, referente. Así como en los 80 uno habla de, ajá, ti, 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 ti. Bueno, cuando uno pone esa mandolina, que además, quien la interpreta, Peter Buck, él estaba aprendiendo a tocar mandolina, cuando sacó esa base tan, tan, tan sencilla. O sea, es una canción que tiene muchísimas historias, pero que además enmarca lo importante que fue la música en la década de los años 90. Ganadora de Grammy, además. No, ganadora de premio Grammy, ganadora de videoclips. Como te decía, llegó, tuvo una figuración muy importante en una cartelera de Billboard, una cartelera netamente comercial, una cartelera que tenía que ver, eso hacía en caliente, tiene que ver con la rotación en las emisoras de Estados Unidos. Y que para una agrupación que venía de hacer rock, indie, que no era muy comercial, marcó todo un suceso, haber llegado a los primeros puestos de la Cien Calientes. Estuvo en el Top 5, creo que llegó al puesto 4 o 3. No recuerdo, pero estaba dentro del Top 5. Una muy importante. Sí, y sigue siendo, creo que canción favorita de muchos, en la que podemos incluirnos tú y yo. Gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Te seguiré pendiente de la historia de tus gatos, Lanz. Ay, Dios mío, la historia de Cusco y de Bono. Aquellos que no sepan, sigan mi cuenta porque ahí está el proceso de que mi gato, de hace 5 años, el único gato en mi casa, acepte a un recién adoptado de 2 meses. Y ahí vamos, creo que vamos por el capítulo semifinal. Casi, casi terminando la temporada. Dile a Darwin y a Carlos y arman un video clear y lo musicalizas con The Cure Love Cats o Year of the Cat de Alice Stewart. Algo se puede hacer. Pues sí, lo haremos. Gracias por la sugerencia, Polo. Hasta el fin de semana contigo y tu programa, que nos escuchamos los sábados y los domingos en la Polo Music. Y por supuesto, siguiéndote también a través de tu cuenta. Polo Trocones. Polo Trocones, exactamente. Cuídate mucho. Gracias, Lanz. Y dejamos de fondo. Feliz tarde y que todo mejore pronto, por favor. Amén, para todos.